Buenos días desde la chacra de José Alberto Mujica Cordano, más conocido como Pepe Mujica. Él es floricultor, es guerrillero y es presidente de este país en el que nos encontramos, Uruguay, de ascendencia vasca e italiana, hijo de una familia trabajadora. Desde muy joven se dedica a la floricultura, ahora también a la horticultura, me han dicho. Más que nada a la horticultura, ahora. Como vía que siempre ha utilizado para obtener el sustento de su familia. En el año 56 comienza con su militancia política, en los años 60 se incorpora al movimiento de liberación nacional Tupamaros y comienza una dura y complicada vida clandestina que le lleva a recibir seis balazos, a participar en una de las fugas carcelarias más grandes de la historia. No. No, dos. Pero una, la más grande, ¿no? En volumen. A sufrir todo tipo de torturas físicas, psicológicas, a pasar largos periodos en la cárcel, el mayor entre 1972 y 1985. En democracia se incorpora al frente amplio y entre otras responsabilidades asume la presidencia de este país en el año 2009. Pues llamó la atención a nivel mundial que donó el 90% de su sueldo. Se realizaron muchísimas y variadas reformas, entre otras la aprobación del matrimonio gay en este país, la regularización de la producción, venta y consumo de la marihuana, entre otras muchísimas cosas que llamaron la atención de todo el mundo. En la actualidad vive como campesino, de hecho nos lo encontrábamos ahora mismo recogiendo parte de su producción en esta chacra, junto a su compañera Lucía Topolansky, cuya biografía de lucha es también enorme y daría para muchísimas entrevistas también. Siempre atento a los sucesos del presente y con un ojo puesto en el porvenir. Es decir, afirma en el último libro que yo al menos he tenido ocasión de leer, de conversación con el intelectual norteamericano Noam Chomsky de reciente salida, pues en él afirma que el verdadero triunfo en la vida es levantarse cuando uno cae. Muchísimas gracias por recibir a Nortes, por recibir a público aquí en su chacra. Siempre has defendido que la vida es esencialmente cambio, o por lo menos eso lo he oído muchas veces de ti. Pero para alguno... Es viejo. El agua que viste pasar no la volverás a ver. Decía Heráclito, ¿verdad? Sí, señor. Así que es viejo. Bueno, pero en todo caso, en tu biografía, por lo menos visto desde fuera, es fácil encontrar constantes, como un profundo humanismo, quizás también la defensa de los intereses de la mayoría social que puebla este planeta. ¿Cómo se mantiene la perseverancia frente a la adversidad? Un hombre como tú que ha vivido tanta adversidad, ¿cómo se levanta uno una y otra vez cada vez que cae? Pepe. Tengo desconfianza. Creo que la biología es más importante de lo que parece. Creemos que nos mandan la conciencia, pienso que nos mandan las tripas. O sea, las tripas nos hacen levantarnos una y otra vez. Porque yo he notado que hay gente naturalmente pesimista, aunque saquen la lotería toda la semana. Siempre todo es horrible, es negro, es... Y hay otros que... Que vemos el vuelo de los pájaros. Que vemos la naturaleza. Que todo es un canto a la vida. Los pájaros, qué importantes. En mi tierra se dice ver el vaso medio lleno o medio vacío. Puede ser. Sí. Sí, este... Nunca estará tan lleno como la ambición humana. Ajá. Y nunca estará tan vacío. Porque en la naturaleza es pródiga. Lo que pasa es que... Es que los humanos... No somos ni buenos ni malos. Somos las dos cosas a la vez. Traemos... Como dice un amigo... Viste que los pájaros... Llevan adentro... El plano de sonido. Con los horneros pasa mucho. Sí, claro. Es una obra de arte lo que hacen los tipos. Lo traen adentro. Nosotros traemos adentro... Una cota de egoísmo. Y una cota de altruismo. Es contradictorio. Y eso está dentro de nosotros. Y los humanos... Y está en lucha permanente. Y los humanos... Y dentro de esa lucha permanente... La humanidad está siempre en permanente lucha por su supervivencia. ¿Cuáles son los principales retos que... Que la opinión de Pepe tiene la humanidad por delante? ¿Cuáles son esos retos? ¿Y cómo los debemos de afrontar? Todas las cosas vivas... Están construidas para que luchen por su vida. Aunque al final la van a perder. Pero es la contradicción... De esos yuyos... De nosotros... De las hormigas... De los escarabajos... De los gusanos... Todo lo que es vivo... Lucha por vivir. Y tiene necesidades... Que tiene que cubrir. Eso nos mete en una cota de egoísmo. La defensa del individuo. Pero nosotros en la naturaleza nos hizo gregarios. No podemos vivir en soledad como los Pumas. Siempre hemos vivido en grupos humanos. En la larga etapa del sapien es precisamente moverse con grupos. Por eso pude luchar contra el Niandertal y contra otros que eran más fuertes. Pero él iba en conjunto. Si somos individuos... Pero precisamos de la sociedad... Es ahí la contradicción. El egoísmo es el individuo por vivir... Y la necesidad de sostener la sociedad. Ese plécto es eterno. Ser humano como especie social. Hablas del Homo sapiens. Hay un folclorista alemán que hace muchos años... Decía que realmente nos tendrían que conocer como el Homo narrans. Porque nuestro cerebro está de alguna manera preparado para entender las cosas como historias. Como cultura. Y precisamente sobre la cultura... Te ha referido muchas veces como ese arma tan poderosa que tiene la humanidad. Y has dicho de ella que es el arma más poderosa que tiene el capitalismo a día de hoy. ¿Cómo afrontamos los pueblos, los sectores progresistas, la lucha cultural? ¿Y qué es la cultura para Pumas? La cultura era una construcción del individuo y de los individuos sometidos al movimiento de la historia. Y no pueden escapar a ciertas matrices de su tiempo. Hubo un viejo por ahí que escribió un librito que de jóvenes leíamos. El imperialismo era la última etapa del capitalismo. Sí. Soñaba. Se pertenecía en tiempos muy racionalistas. Que hubo que romper con el mundo escolástico. Y cayó en el Homo. Construyeron el Homo programático. Esa es una parte del Homo. Pero el Homo es más complicado. Es más que programático. Tiene instinto, tiene egoísmo, tiene altruismo, tiene bolsillo, tiene orgullo, tiene vanidad. Todo eso está. El problema es que un sistema termina formando casi también una cultura que es funcional al propio sistema. No era el imperialismo la última etapa. Hoy estamos en el consumismo. Porque los humanos, a partir de unas necesidades básicas, construimos un infinito número de necesidades que se van multiplicando y se van multiplicando. y se terminan apropiándose de nuestra libertad. ¿Por qué? ¿Cuántos somos libres? Mientras estamos sometidos a la ley de la necesidad, no somos libres. Entonces, los sapiens primitivos tenían que caminar 20 o 30 kilómetros por día para solucionar el problema de comer. Él y su familia y su entorno. Los sapiens de hoy tienen que auto explotarse para pagar la cantidad de cotas que tienen que pagar porque siempre tienen una novedad que comprar. y se le va transformando en una necesidad impotregable. Fíjese que en Europa, en Grecia, acaban de aprobar ahora mismo la jornada laboral de 13 horas diarias. El gobierno existente. Pareciera que en ocasiones vamos para atrás. ¿Cómo es esto posible? Yo no sé si quizás por la propaganda en su reciente conversación con Chomsky en el libro que hablábamos antes escribe Saúl Hablabas ahí, sí, 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 a la orden. Es más grave que eso. Sí. En mi país los trabajadores de la salud hace mucho tiempo consiguieron las 6 horas de trabajo. Me contaron, sí. Y no hay uno que trabajen se consiguieron dos trabajos y algunos tres. ¿Y cómo luchamos contra eso? Porque la única lucha está dentro de la cabeza si te dejas llevar por la sociedad del marketing que te impone permanentemente que estés subordinado y pagando cuotas tengo que comprar esto y tengo que... y terminas auto explotándote porque porque tú no compras con plata compras con el tiempo de tu vida que tienes que gastar para tener esa plata si multiplicas las necesidades al infinito es el infinito lo que tienes y entonces estás enroscado. Eso es formidable para la acumulación capitalista. Pero para uno, a lo mejor no. Me estoy acordando de una cosa que a usted parece que a ti parece que te molestó en su momento cuando te calificaron como el presidente más pobre del mundo y dijiste no tienen ni idea de lo que es la pobreza. ¿Qué es la pobreza? Es que yo soy un estoico pobre es el que precisa mucho porque si precisa mucho no le va a alcanzar nada ese es el pobre o como dicen los aymaras pobre es el que no tiene comunidad el que está solo en el camino de la vida yo tengo compañero en pila no soy pobre soy sobrio en mi manera de vivir porque quiero disponer la mayor cantidad de tiempo posible para hacer lo que se me antoja eso es ser libre pero si tengo que estar lleno de obligaciones yo trabajo algo hoy no porque lo precise por mi salud porque me gusta porque es una necesidad entonces ¿cómo voy a ser pobre? es el contrario pero como te hacen en una cultura subliminal desde que te levante hasta que te acuestes compre esto compre el otro abres un programa de televisión y le ofrece la cremita que le va a sacar las arrugas la doña y te va a disimular los años y al viejo como yo le ofrece la bicicleta y de hecho decías tú en este libro que comentábamos antes hablando de la propaganda que la industria de la propaganda está naturalmente dirigida a tratar de separar a la persona y socavar su solidaridad ¿cómo luchamos con eso en sociedades que se pretenden democráticas con algoritmos que rigen las redes sociales que están privatizados que no tienen ningún tipo de intervención pública y con unas nuevas generaciones nativas digitales que cada vez diferencian menos la realidad la vida real de la vida paralela que se ven en las redes sociales ¿qué hacemos? yo no sé lo que hacemos yo sé lo que hice ¿y qué hiciste? y lo que hice es esto y digo que se puede vivir y se puede vivir tranquilamente y uno no se vuelve loco y rescato el concepto de sobriedad que no es apología de la pobreza es apología de la libertad de la libertad verdadera porque la libertad verdadera es la que te permite gastar tiempo humano en contemplar la palabra contemplar es la cuna de la civilización es la cuna de la teología es la cuna de las preguntas en respuesta de la magnitud donde vive pero hay que si tengo que ser eficiente y tengo que multiplicar mi productividad y aumentar cada vez más y tengo que prepararme para seguir mejorando la productividad y ser eficiente no me queda tiempo para contemplar que vivir y hablas mucho de la libertad este es un continente que para muchos América Latina particularmente representa eso en el mundo durante tu gobierno y yo creo que después en todas tus declaraciones siempre has apostado por esa unidad de los pueblos del sur como la ves la ves más cercana más lejana como ves el presente de América Latina la veo muy complicada porque estamos sometidos al peso de esta civilización que ha generado una cultura subliminal que domina nuestras emociones y la gente se mueve por emociones y entonces paga con felicidad la gente puede ser hasta muy rica y tener muchos cacharros pero cada vez es menos feliz definiendo la felicidad como lo que le dije la posibilidad de perder tiempo para contemplar por ejemplo estaba preparando unos canteros la vez pasada para plantar un poco de chalfal y me encuentro en el medio del campo una tera con tres huevos y paro la rueda del trator a 20 centímetros porque la vi la tipa no se movía puse la marcha atrás le dejé el claro donde había hecho su nido y la estuve controlando sacó sus pichones el macho le traía lombrices y comida para atender en el nido y después peleaban para mantener los pichones porque hay chimangos que se los quieren comer méritos un espectáculo de la vida viste soy muy muy de contemplar también las aves te das cuenta estamos rodeados de maravillas pero no las podemos ver pues sí porque no tenemos el tiempo para ello no tenemos tiempo ahora fíjate esa vieja etena que podía tener cien mil habitantes y los varones eran un mundo patriarcal y que tenían esclavos trabajaban muy poco los que trabajaban eran los esclavos entonces se pasaban discurriendo y discurriendo y discurriendo en el lago por ahí eso terminaron montando todo el cimiento de nuestra civilización una aldera grande de gente que perdía el tiempo porque seguramente para la creatividad que es una capacidad humana un superpoder que tenemos necesitamos aburrirnos y tener tiempo también para ello sí especular y decir bobada y todo lo demás y y fíjate tú es una cosa curiosa ahí se va a originar el teatro se va a originar la comedia todos los fundamentos filosóficos este entonces y volviendo a América ¿cómo tenemos la cosa en el patio americano? ¿complicada? ¿cuál es el futuro? no sé cuál es no sé cuál es el futuro este ¿cómo lo ves? pero me doy cuenta mi generación tendría a confundir que cambiando las relaciones de producción y distribución íbamos a tener matemáticamente como resultado un hombre nuevo pero quedamos prisioneros un poco de la misma cultura y el mundo mejor va a ser un mundo que va a ser tantas toneladas de aluminio tantas toneladas y pero estaba sometido al dios mercadería igual que el otro no hubo un cambio cultural ¿y estamos a tiempo de hacerlo? no sé si estamos a tiempo lo que tengo claro que los cambios materiales son importantes pero si no cambia la cultura nunca son suficientes y es más difícil cambiar las claves culturales que la realidad del material para colmo como gran ventaja el mundo se nos ha hecho mucho más laico no somos creyentes entonces no tenemos el sueño de un mundo ultratumba mejor o algo por el estilo que sirvió para funcionar mucho tiempo y que incluso alguna vez tú has señalado que por ejemplo el catolicismo puede ser una vía para facilitar la unión de los pueblos del sur en el caso de América Latina bueno yo no soy creyente pero pero buena parte del continente americano es católico y yo tengo entonces respeto hacia la iglesia católica por razones políticas porque tenemos tenemos una lengua que vino de Castilla y nosotros la hemos abuñatado a nuestros estilos en común del río Bravo a la tierra del fuego si hablamos despacio nos entendemos porque incluso el portugués o el que hablan los brasileros si se habla despacio lo entendemos si se entiende no vas a encontrar en la superficie de la tierra ningún tamaño de tierra de esas dimensiones donde la gente habla se puede entender yo estuve en China se hablan como 40 lenguas en un lugar que había 6 traductores andas a ver lo que me decían nosotros ahí en ese sentido si es verdad bueno yo a veces que incluso en España hay muchos que nos sentimos un poco también de la patria grande con todo el respeto claro porque la lengua tiene una importancia bárbara al mundo lo pensamos con palabras tal cual por lo tanto eso es ineludible y y bueno no sé no sé cuál es el porvenir pero me doy cuenta que los cambios culturales son importantes y cómo se ve desde aquí bueno pues yo he encontrado muchos rastros de 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 mi patria de mi tierra por aquí sobre todo de la parte democrática de de España de la época de nuestra república democrática he visto mucha simbología en el Uruguay veo que hay interés también por lo que pasa más allá del charco cómo se ven las cosas lo que nos está pasando en Europa otra vez con la guerra dentro de nuestras fronteras en mi país España que ahora mismo está en un proceso también nosotros pusimos mucha pusimos 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 mucha mucha esperanza nos parece que el proyecto de la comunidad económica europea era un proyecto interesante que surgió históricamente por fuerzas de afuera tenía de un lado el peligro rojo y por otro lado el desafío americano y hubo gente conservadora que se dio cuenta que si Europa seguía con sus contradicciones en el mundo que se le venía encima no tenía y decidieron poner rumbo a eso que llaman la comunidad económica europea es un proyecto formidable pero hay muchos siglos de nacionalismo y cultura que también juegan en contra que por momentos aletean y que están ahí apostamos por ejemplo a construir una relación económica más intensa con Europa llevamos 25 años discutiendo no va a pasar nada no va a pasar nada ¿por qué? ¿por qué esta región no solo Uruguay toda la región la Amazonia es la última reserva alimentaria que le lleva a la humanidad importante ¿y quiénes están cada vez más presentes en el intercambio? gente que viene de muy lejos de Oriente de China y no es bueno depender de uno pensábamos que la alternativa de equilibrar era Europa por por nuestros antecedentes por nuestra cultura bastante mediterránea por un montón de cosas pero lamentablemente no va a poder ser ¿y por qué no va a poder ser? porque Europa no puede superar sus contradicciones la defensa de los intereses agrícolas franceses polacos europeos no quieren arriesgar y entonces se cierra con lo cual nosotros no podemos escapar a la realidad que significa el principal comprador que tiene América Latina por todos lados es China no es que nos guste o no nos guste es la realidad y América Latina unida puede jugar un papel dentro de este mundo multipolar el problema es que América Latina yo pienso que América Latina es una nación no conformada una nación que construyó muchos países pero no ha construido una cultura continental de de moverse como un cuerpo entonces no tenemos peso en el mundo en el que vivimos fíjate todos somos 6 7% de la población mundial pusimos el 30% de los muertos por COVID fuimos incapaces de una política conjunta de que se juntaran nuestros presidentes y le hicieran a las empresas farmacéuticas queremos compartir de alguna manera las patentes el conocimiento porque tenemos 5 o 6 países en América que construyen vacunas para acelerar el proceso de vacunación no cada cuadro volvió el punto y salió hizo lo que pudo y así fue porque para tener fuerza tenés que juntarte y nos cuesta mucho ¿por qué nos cuesta? los países son hijos de su historia como España tuvo 800 y pico de años de reconquista el feudalismo en España duró mucho tiempo España y Portugal cuando salieron a colonizar eran potencias feudales y se plantaron criterios feudales en esta parte de América se distribuyó la tierra con un criterio feudal algunos pocos unas grandes heredades y lo demás que se arreglen consecuencia no es lo mismo que pasó con las siete colonias inglesas americanas donde había triunfado la revolución burguesa le habían dejado los títulos y los bucles pero la burguesía como clase distribuyó los recursos con criterio burgués lo que necesitaba una familia para vivir y se creó una sólida clase media rápida que empujó tempranamente al proceso de industrialización nosotros quedamos con una aristocracia que importaba los lujos de allá y más bien retrocedimos los ponchos nativos que eran tejidos y eso empezaron a venir de manchester y así sucesivamente ¿por qué? porque nuestra independencia política se da en el mismo momento que se afirma el mercado mundial del naciente capitalismo industrial en el canal de la mancha casi todas las capitales de américa se desarrollaron en un puerto todo lo contrario de Europa porque Madrid están en corazón París están en corazón Berlín salvo Inglaterra que era una isla nos estabas hablando ahora también un poco quiere decir fue más importante para nosotros la relación económica con la metrópoli que entre nosotros está claro pero si reivindicas esa unidad y esa de alguna manera hermandad lo que sí estamos viendo es que unidad se está produciendo de alguna manera entre hermanos y primos de lo que se ha venido a llamar neofascismo como Milley en Argentina Trump en Estados Unidos los abascales en España que de alguna manera creo que no estábamos acostumbrados a que la impugnación de las sociedades y de lo existente viniera por los ámbitos de lo que podríamos llamar extrema derecha ¿cómo ves el auge de estos sectores o la presencia de estos sectores y cómo crees que hay que encarar esta situación? Yo creo que todo es un colectazo de la revolución neoliberal que terminó con los cimientos del Estado y bienestar y entró a cambiar la regla de juego y y no es suficiente obviamente y ha contribuido a a un vertiginoso crecimiento económico y a una vertiginosa concentración de la riqueza ha aumentado enormemente la desigualdad no quiere decir que hay más pobreza quiere decir que hay mucha desigualdad que no es lo mismo el concepto de pobreza es histórico y social histórico porque porque un farabón debía ser una persona muy rica en su época y le hicieron una tumba que trabajaron 300.000 personas 20 años la cuenta pero no podían tener una heladera porque en su época no lo permitía y hoy cualquier pobre tiene una heladera por eso te digo que el concepto es probablemente en una ciudad americana pobres que tienen un auto una heladera un televisor pero son pobres en esas circunstancias entonces en un mundo cada vez más lleno de cuestiones materiales y de progreso tecnológico hay una brutal concentración de las riquezas se resume en esto la tasa de crecimiento de la economía es muy inferior a la tasa de acumulación de capital la acumulación progresivamente crece mucho más rápido que la propia economía aún en plena pandemia hubo gente que le fue bárbaro y esa acumulación puede estar la base de todos estos sectores radicales que ahora mismo están extremistas más bien que ahora mismo están surgiendo bueno yo creo que son funcionales a este mundo este quieren reducir al individuo aislado todos los problemas entonces tú eres responsable de tú por venir y nadie en la sociedad no tiene por qué mitigar tus dificultades ni nada por el estilo y podemos vender un riñón para comprar un auto porque no es la libertad claro se cae en el ridículo pues Pepe la verdad que no queremos tampoco robarte toda la mañana preguntarte un poquitín te comentaba antes mi país particularmente donde eres una persona pues muy muy seguida respetada está en un momento ahora de fuerte cambio debate sobre el gobierno yo no sé si desde aquí se sigue algo sobre la coyuntura española cómo ves el presente del país se pone encima de la mesa por ejemplo la posibilidad de la amnistía como una herramienta para el diálogo político la estabilidad gubernamental tú todas estas cuestiones desde aquí entiendo que obviamente estamos en otra realidad ¿cómo las ves? ¿cómo ves? le dejo da la impresión de que de que España tiene una crónica dificultad para transformarse en un país auténticamente federal de respetar el localismo de poderlo organizar entonces produce el concepto de de unidad a España como una sujeción de los distintos rincones de España a la tradición de Castilla poco menos este y muchos vistos de dejo de la impresión de que España es un conglomerado de pueblos que tienen sus identidades y que tiene enormes dificultades en reconocerlo y que crea su vinismo por todas partes hay un una tradición catalana que tiene su hay una tradición que los vascos son una realidad que se llama vasconia y no tiene es indiscutible este pero España tiene dificultad de aceptar esa realidad como lo resuelve no sé dice un sociólogo chino actual hay más diferencias históricas entre Cantón y Pekín o Shanghái que las que puede haber en cualquier país europeo sin embargo tuvimos que aprender a vivir juntos y a respetar la diversidad de lo que somos aprender viviendo juntos y respetando nuestras mutuas diferencias sería un consejo de Pepe para totalmente es un error que ver que los chinos son una cosa sola no no yo estuve en la vieja unión soviética 217 lenguas ya hablábamos y como se llevaba aquello y yo que sé como se llevaba se llevaba se llevaba este los años habían logrado una maravilla yo que sé se lograba este y porque hay que aprender a negociar y respetar la diversidad nosotros en América tenemos 60 millones probablemente de indígenas y otros tanto descendientes de africanos son parte de nuestra América tenemos que entender y hay que respetarlo eso existe y no le podemos pasar por una planadora estamos locos este pero más va más allá de España o en el mundo que viene aprendemos a convivir con cosas diferentes o estamos condenados ¿por qué? porque hay una cultura árabe porque ahí está la India un continente enorme con una cantidad de contradicciones y todo lo demás te gustará no te gustará pero es una realidad y con la realidad hay que negociar no hay otro cambio con la realidad hay que negociar siempre siempre hay que negociar no imaginar un mundo que no existe no no este en un metro de campo acá en el Uruguay a veces a veces puedes encontrar doscientas especies de yudo distinto y cómo conviven esto es un mensaje de la naturaleza hay que aprender a convivir este si no el mundo se hace imposible imposible pues toda una lección de vida creo que también de convivencia y un honor un privilegio para este medio para Nortes haber venido a hablar contigo no sé si quieres decirnos algo a modo de conclusión porque sé que tienes que seguir cultivando que la tierra no se mantiene sola pero no sé si nos quieres comentar algo a mi tierra Asturias yo soy y me gustaría además invitarte aunque sé que estás muy cómodo en tu chacra pero a venir a visitarnos cuando quieras yo soy de Asturias el pequeño rincón del norte de España yo no viajo más lejos en todo caso te esperaremos siempre y te leeremos yo yo tres horas de avión como máximo como máximo esta locura Montevideo es la ciudad más al sur la capital más al sur salir de acá son 10 o 12 horas mínimas ya no lo tengo 88 años pero muy bien llevados todo caso te traigo un pequeño trocito de mi tierra esto es azabache que es la tierra es la tierra de mi tierra la piedra preciosa digamos es una cigua que es un símbolo se discute si de origen celta o romano que es un puño así se importó en el Brasil también como símbolo de lucha contra los malos augurios en búsqueda de la buena suerte y del futuro en todo caso pues si en Asturias tenemos más complicado pues un cachito de mi tierra me gustaría que se quedara aquí contigo en el Uruguay tú sabes que que conventillo la historia humana ¿no? tú sabes que hay cosas que no tienen explicación en el norte de Vietnam hay una gente que habla casi un guaraní ¿y cómo? no sabemos no sabemos hay un cuento que dice que estamos todos conectados por un hilito yo yo soy yo admiro mucho a la peripecia humana estoy convencido admiro a los hombres primitivos a las mujeres y a los hombres porque lo que hicieron los sapios primitivos que se desparramaron por toda la tierra con los medios que tenían es una cosa una vez estuve en Nueva Zelanda no sé qué es Nueva Zelanda son unas islitas en el medio del océano pacífico un océano como se como hicieron para llegar acá y llegaron con los medios que tenían y llegaron a los polos con los medios que tenían y generaron cultura este si los humanos hubieran sido tan jodidos como somos los contemporáneos hubieran desaparecido bueno todo caso escucharte son admirables admirables con los recursos que tenían las peripecias que han cubierto pues admirable les parece a muchas personas en el mundo a mí mismo también pues tu tu desenvolvimiento particular y tu aporte y nos quedamos con muchas cosas de esta conversación entre otras pues la fuerza de lo común de la cerpiña y bueno un futuro construido entre entre muchos esas llamadas que nos has hecho pues a la unidad de los pueblos y a seguir pensando un futuro posible quien claro es que estaría hablando contigo quien tienen que tolerarse más los españoles tenemos que los hispanos tienen que tolerarse más aprender a comulgar con lo diferente pues nos quedamos si te parece eso de que le pasaron una garropa y que todos sean iguales eso no es utopía es ucronismo la igualdad en ese caso no sería uniformidad sino la uniformidad no es la igualdad sino iguales dentro de la diversidad sería Pepe la naturaleza construye cosas semejantes no iguales cada individuo es una cosa única tiene un algo único no este y bueno y lo comprobamos todos los días eso mira en la tecnología moderna aparecieron aparecieron nerviosidas usamos nerviosidas de la mano si mata todo pero hay algunos que no lo matan y ese se reproduce y se reproduce más y genera una variedad resistente lo que nos pasa con las bacterias con los antibióticos le damos un antibiótico y decimos pero hay algunos que resiste y te genera porque la naturaleza hace travesura descarta lo igual hace semejante sería bueno que nosotros incorporemos ese concepto porque tenemos que organizar lo que tiene diferencia este pero bueno el mercado quiere reglamentar todo supuestamente bajo la bandera de la libertad la libertad como negocio y la libertad puede ser un negocio en tu opinión Pepe hasta el tiempo de la vida lo han transformado en un negocio más dinero más vives ¿no? sí así es la cosa bueno Pepe pues yo no sé si quieres comentar algo a mis paisanos y paisanas más allá del charco o a modo de conclusión de esta de esta agradable charla en casa de un capesino de un ex guerrillero de un expresidente vivimos un mundo muy urbanizado y como tal nos despegamos mucho de nada de contemplar la naturaleza al menos turismo y vivimos menos turismo y más vida con la naturaleza en un momento en el que Asturias mi tierra precisamente por primera vez en su historia está recibiendo muchísimo turismo hay muchas voces que claman por otra manera de viajar que tiene más que ver con el ir a hacer cosas y menos con el consumo sin más de carburante y de moverse de un lado para otro Europa está llena de pueblitos abandonados vayan al pueblo preciosos pueblitos por lo menos para envejecer pues salir del ruido de esas gigantescas ciudades la megalópolis termina generando la soledad adentro de la multitud pues una pena que no vengas a Asturias porque verías también allí muchísimas experiencias a las que desde aquí también saludamos de repoblamiento responsable de nuestros pequeños pueblos de volver a llenar de vida de cultura y de cultivo entonces pues un abrazo grande a todos los amigos y amigas que están haciendo eso en la tierra muchísimas gracias Pepe por esta charla que bueno son de las cosas que uno se lleva en esta vida muchas gracias de vez en cuando tienen una florcita en el Mediterráneo vale lo haremos en homenaje a los a los que duermen allí lo hacemos lo hacemos muchas gracias Pepe